Y ya no soy romántico como cuando empecé a conquistar Y ya no soy romántico como cuando empecé a conquistar Y en un gire de los pequeños detalles que se hacía mirar Y en el rodeo de la cura del cielo difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que está diciendo no lo puedo negar Por si me da encima en lo profundo del alma que quiera hacer mirar Mi mente nunca se siente insegura no puedo valorar Todo el amor que tú quedabas en el viento dije voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Vigo siquiera estoy temblando la piedra como si te no soy nada Si tú te vas me quedaré en vuestra vida y todo se acabará Sería imposible ahora bien si te siento por si tocará Y haber perdido de todos mis errores que cumplí con por favor Vieron melodías que no me abandones que sé Porque fue de los dos con sabor Sonando los cómplices Son 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 Son